¡Wow! Amigos de mi Veracruz Mágico, nos encontramos en un lugar donde literalmente el tiempo, el tiempo se detiene, el tiempo no pasa. El lugar de la pimienta gorda, el lugar de la canela, el lugar de las pozas. Entre colinas escarpadas se encuentra este pueblo mágico que hoy, hoy recorreremos y conoceremos. Sosocolco, Veracruz. Acompáñenme. Sosocolco, Veracruz. Estos son globos de cantolla, se manipulan, se elaboran y después se sueltan hacia el cielo. Se dice, y hablando de la tradición del Día de Muertos, que las almas de los fieles difuntos regresan al Calinín. Es decir, al lugar de los no vivos, en estos globos, según la tradición totonaca. ¡Disfrútenlos! Esta calzada, amigos, amigos de mi Veracruz Mágico, conserva un poquito del Sosocolco tradicional, con el Sosocolco moderno o recién remodelado. Entre las terrazas, la piedra laja enterrada a unos 10 centímetros y recubierta por tierra negra para que la vegetación o el verde de la vegetación también la cubra. Y a mi flanco derecho, el mural que dice La Joya de Veracruz. Tienen que conocer Sosocolco. Visita obligada es la iglesia de San Miguel Arcángel, una construcción que data del siglo XVII, cuando llegaron los primeros misioneros franciscanos a evangelizar estas tierras. Y hay una leyenda sobre esta iglesia. Se cuenta que, un buen día, apareció la imagen de San Miguel Arcángel, una joya forjada en oro y plata. Pues se dice que, aunque se la robaban una y otra vez, siempre regresaba a su iglesia. Oigan, hasta las abejas meliponas están en esta parte de la cúpula del campanario y el reloj de la iglesia, en honor al santo patrón de Sosocolco, San Miguel Arcángel. Construida en tres diferentes periodos, es un monumento histórico que tienen que conocer en este recorrido de Veracruz Mágico. En la iglesia de San Miguel Arcángel, en la iglesia cuasiscana del siglo XVI, en una de las tocas tenemos este reloj, que es una de las religiosas de Chile de Sosocolco y Dago. Como se podrán fijar en la platita, es de reloj centenario. En 1927 fue colocada, la fábrica fue fundada en 1918 en Zacatlán de las Manzanas, está moquilita desde 1927. La fábrica es de cuerda, estas son las horas, los segundos y los cuartos. Ahorita se está listando, podemos acercarnos acá. Esa es la cercha, la cercha de los cuartos. Es 15 minutos, 30, 45 y 60. Esta cercha es de las horas, tiene 12. Ahorita lo que nos está marcando aquí, es la media. Cada bolea, tanto las horas, segundos y cuartos, se le da cuerda cada cinco días para que el reloj no deje de funcionar. Y así, sucesivamente, es muy exacto. Amigos, amigos, yo me encuentro en esta calzada, donde está otro mural, que es una de las alternativas y de las formas de conectar a la gente, a los lugareños y a los visitantes con la cultura, con el arte, con la fe, con la historia, con el folclor y con algunas de las actividades cotidianas de la gente de Sosocolco. Los murales son tradición en este lugar. Bienvenidos a Tahuasca y Sur, una comunidad del municipio de Sosocolco, Hidalgo, Veracruz. Vamos a conocer las abejas meliponas. Es un meliponario. Las abejas meliponas antes se ocupaban mucho para las mujeres totonacas como medicamento, como para curarse, infección de la garganta, la gastritis, cataratas, la caída del pelo. Es un buen producto. Desafortunadamente ya no hay árboles grandes, ahora tenemos que domesticarlas así. Antes se cosechaban en bambús, en árboles tremendos. Ahora solamente hay que domesticarlas en cajones. Platícame, ¿cómo se organiza para construir un meliponario como es conocido esta área? Mira, primero, bueno, en primer lugar, hay que ir al campo, conseguir algunas piedras o en un tarral. Están las abejas aún, hay todavía, muy poco ya. Hay que traerlos, hay que meterlos en su cajón. Se pone el núcleo, el núcleo donde va el panal. Luego se pone su pole, su miel un poquito y ya se va tapando. Es así como se reproduce. Hay una abeja que se llama la zontesca, es la mala que entra. Tenemos que sellarla bien con yurix, si ven todavía tiene yurix, para que no entre esa abeja mala. Se llama zontesca. Muy bien, entonces la miel de abeja melipona era parte de la canasta básica de los totonacas. ¿Qué más podemos encontrar en este policultivo? Bueno, aquí tenemos un biberado pequeño de canela, están las plántulas donde se germinaron y ya está la planta, ya está grande, ya está lista para campo. Don Joel, esta es la plántula, hábleme acerca del proceso de cultivo, de los tiempos y en qué consiste, por favor. La plántula, esta ya tiene tres meses que germinó, se corta la semilla madura, como un cafecito. Nos tenemos que pelear con las aves porque las aves la buscan mucho, entonces tenemos que ganarles a las aves y poder... Es difícil, yo creo que la canela china produce bastante semilla, como cinco veces más semilla. Si un árbol de canela normal de nosotros produce 100 gramos, 200 gramos de semilla o hasta unos ni dan y la acacia esa sí da bastantísimo. Entonces la semilla, cada camellón tiene aproximadamente 10 kilos de semilla. Ya limpia, sin cáscara, que son como 50 kilos en pulpa. Oiga, y de este lado tenemos algunas ya un poco más crecidas. Sí, esta es la planta, estas las vamos a trasplantar, las vamos a pasar en bolsas y ya sí van a estar dentro de un año. Tenemos plantas, la verdad, se mira como amarillitas, pero son verdecitas, como la ven además. Nada más aquí nosotros no le echamos ningún abono, ningún químico, todo se hace natural. Si se dan cuenta ni fumigamos, hay mucha araña, hay mucho insecto, las hojas están picadas. Haces así y vuelan los grillos. Trabajamos sin agroquímicos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se encuentre en condiciones de que ustedes la puedan sacar de aquí y manipularla? Bueno, estas ya están para llevarse a campo, para sembrar y dentro de tres años ya vamos a poder cosechar. Ahorita van a conocer una plantación ya de buen tamaño. Pues vamos para allá y continuamos con Don Joel. Muy bien amigos de Mi Veracruz Mágico, continuamos en este recorrido y este es un canelar listo para cosechar, donde se vive además una experiencia única e inolvidable. Don Joel, que viene a continuación aquí, ya llega el momento de la cosecha. Así es, esta plantación tiene tres años y es lista para cosechar. Aquí tenemos sembradas más de 10.000 plantas y tienen un aproximado de 7 metros de alto. Y el diámetro es de 2 pulgadas y media a 3 pulgadas. Hay unas que apenas tienen una pulgada. ¿Qué hacemos? Cuando lo cosechamos lo cortamos sesgado. Sesgado para que no le entre el agua, no se atasca el agua y escurra bonito. Y necesitamos cortar parejo. O sea, agarrar una línea y cortar parejo y cosecharla. Este, pues aquí hacemos los recorridos, nos gusta porque aquí también tenemos una energía que dejamos para los árboles y millo. Los otonacas antes, pues no tenían, cuando tenían los problemas, no tenían que ir a ver un psicólogo o a un doctor o algo. Venían al campo y dejaban sus malas vibras, dejaban sus malos sentimientos, lo dejaban aquí en el campo. Las energías negativas. Las energías negativas. ¿Qué procede a hacer? Es abrazar los árboles, recargárselo durante un minuto, pegarse y siente uno como la energía que contiene con los árboles. Se va a caer. Ahorita que ya entramos en el canelar, ya al momento de agarrar un árbol, todos están comunicados entre las ramas y hojas y raíces. Ya todos saben que andamos aquí. El pequeño ritual que yo los invito a hacer es agarrar dos árboles, colgarse y pegar la sien, bien pegadito la sien, para dejar las malas vibras. Oigan, definitivamente tenemos que valorar este tesoro de aquí, de nuestro Sosocolco en Veracruz. Hemos vivido la experiencia desde la parte del cultivo hasta la cosecha de la canela, la energía, la conexión con la naturaleza. Sentirlo, palparlo, es muy especial. Por favor, vengan y conozcan este proceso. Por supuesto, con un guía experto en el tema como don Joel. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También es posible conocer la Reserva Natural del Jabalí, que se dedica a la preservación de la naturaleza. Es una amplia área buscosa, poblada por varias especies de animales, como el jabalí de collar, el venado cola blanca y el tepescuinte. Uno de los eventos más importantes para la comunidad de Sosocolco es la fiesta patronal que celebran en honor a San Miguel Arcángel. En este festejo se bailan muchas danzas tradicionales, como los quetzales, los tejoneros, los negritos, los sanmigueles y los huehues. La fiesta en honor a San Miguel Arcángel se celebra todos los años entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre. Y en esos días, todo el pueblo se llena de colorido, danzas y música. También está el Festival Internacional de Globos de Papel de China, algo realmente espectacular, que se lleva a cabo anualmente del 11 al 13 de noviembre. Es un verdadero espectáculo admirar esos globos, algunos de los cuales llegan a medir más de 20 metros de altura. Es muy emocionante verlos flotar frente a la iglesia de San Miguel, llenando el cielo de colores mientras se escucha la música del Guapango. En Sosocolco, las aguas son color turquesa y cristalinas. Ejemplos son la Poza La Junta, que se denomina así debido a que en ella llegan las aguas de la Poza del Diablo y la Cascada del Callejón. Por su amplitud y profundidad, pueden desarrollarse actividades como natación y clavados. También está la Cascada del Diablo, que es un cuerpo de agua profundo, muy respetado por los lugareños, que prefieren no entrar en ella. Impresionante las maravillas naturales que podemos encontrar en Sosocolco, Veracruz, en este recorrido de Veracruz mágico. Esta es tan solo una de las cascadas de las caídas de agua natural de unos 8 metros, conocida como la Cascada del Diablo. Además está la del Tecacán, la de la Golondrina, la de la Junta, un circuito donde confluye el agua de la región también, por supuesto. Y esta tiene una leyenda muy especial. Se dice que aquí el Diablo, por ahí de las 12 de la noche más o menos, aparece tocando la flauta, vestido completamente de negro. Y el sonido es tan atrapante que te lleva a lo profundo, a lo profundo de esta cascada, de esta caída de agua, de donde no podrás salir. ¿Quieres venir a comprobarlo? Ven a Sosocolco, Veracruz. Aquí se siente el fresco del agua y la tibieza del paisaje y camina por los senderos verdes que conectan las múltiples cascadas de la región. Debido a la caída del agua, hace una cascada de 15 metros, 8 de altura y 7 de profundidad. Créeme, será una experiencia que nunca olvidarás. Nos vemos en la próxima, aquí, en Mi Pueblo Mágico. ¡Gracias!